¡Plaza Tierra Caliente de Ferris Tejas presenta! Este sábado 18 de marzo, Gran Jari, Peo Baile de Lujo Los Toros de Don Canadería, Rancho Los Reales de Guandacareo y Rancho La Piedra Montan los mejores jinetes del Metroplex Y en la tarima musical llega Trini y su leyenda Pues hasta cuando chaparrita lo que te dije Los Terribles del Norte Y los Tremendos Hermanos Gómez Además, banda a caber Boletos de preventa en lugar de costumbre, 30 dolaritos Y en la puerta antes de las 7, Plaza Tierra Caliente de Ferris Tejas Carretera 45, salida 268 Para más informes, 2, 14, 9, 30, 97, 85 Y en Facebook, Plaza Tierra Caliente ¡Usa!